El perro Fulgencio. Se dice que la siguiente historia ocurrió a mediados de la década de los 50 en el municipio de Alvarado, Veracruz. En este poblado residía un hombre de mala reputación, pues se caracterizaba por ser déspota, maltratar a otras personas, robar cosechas, acosar mujeres y amenazar a sus maridos. Los habitantes vivían con el temor de no saber quién sería su próxima víctima, pues últimamente le había dado por perseguir a las adolescentes. Los padres temían que algo malo le sucediera, por lo que evitaban que las jovencitas salieran solas a la calle. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Fulgencio, ya que su astucia no tenía límites y conseguía irrumpir en los hogares de las mujeres para abusar de ellas. Luego de un par de meses de vivir en completa incertidumbre, y debido a que las autoridades no escuchaban sus quejas y no solventaban sus demandas, algunos padres de familia decidieron poner fin a los problemas que los atormentaban diariamente. Esa misma noche todos acordaron ir en busca del hombre para que frente a todo el pueblo pagara por sus crímenes y de paso obligarlo a abandonar la región. Pero algo extraño sucedió, pues nunca lo hallaron, buscaron hasta el amanecer en cada cantina, en casa y hasta en la iglesia sin obtener resultados. La gente creyó que muy posiblemente escuchó los planes de lincharlo y él, por su propia cuenta, decidió marcharse. Pasó el tiempo y la tranquilidad regresó a Alvarado. Un buen día la señora Mercedes salía del mercado, cargaba unas bolsas muy pesadas llenas de fruta y verdura. No había llegado a la esquina cuando un perro negro y feo se le atravesó. Sin motivo alguno comenzó a ladrarle, dejaba ver sus horribles colmillos y poco le faltaban para atacarla. Mercedes se quedó paralizada y comenzó a sudar. Temía realizar algún movimiento, pues parecía que el perro la mordería en cualquier momento. Ernesto, el hijo de Mercedes, se percató de lo sucedido y caminó hasta donde su madre estaba. Le preguntó que por qué no se movía, a lo que ella respondió, ¡El perro ese! ¡No me deja pasar! ¿No ves cómo está? Ernesto tomó una de las bolsas y le dijo, ¡Es solo un perro hambriento! Le aconsejó darle un mendrugo de pan y con esto no la molestaría más. Mercedes atendió la sugerencia de su hijo, sacó de la bolsa un pan, pero mientras lo trozaba, el perro se abalanzó sobre ella. Le arrancó la pieza completa de pan y le mordió la mano. La mujer gritó de susto y dolor, sin embargo, esto provocó que el perro se ensañara más con ella. Lejos de soltar su mano, la mordió hasta sangrarla. Ernesto trató en vano de alejar al perro, pero parecía que entre más intentaban calmarlo, más se enfurecía. El ataque culminó cuando destrozó por completo la mano de Mercedes y desapareció en solo unos segundos. Toda la gente que presenció dicho acontecimiento quedó sorprendida, pues nunca antes se había registrado un ataque tan inusual como este. Luego del suceso, se veía a los asistentes al mercado acompañados de un palo, por si el perro maldito se volvía a aparecer. Diversos rumores comenzaron a escucharse en Alvarado, pues el perro había atacado en otras colonias y mercados, pero no solo a mujeres, sino también a hombres, ancianos y sobre todo a niños. Algunos decían que el animal había devorado a un recién nacido, que había arrancado la pierna a una niña o que había matado a un anciano, propinándole tremendas mordidas en el rostro. No fue sino hasta que dos campesinos volvían a su casa después de una larga jornada de trabajo, cuando de repente el perro le salió al paso. Olvidándose de lo que se decía en el pueblo, quisieron ser amistosos con él, pues parecía un animal dócil. Los hombres se acercaron sin titubear, pero cuando estuvieron a unos pasos del perro, éste dejó ver sus colmillos amenazadores y comenzó a gruñir. Sorprendidos decidieron alejarse lo más pronto posible, sin embargo, el animal se los impidió, pues cuando le dieron la espalda, se abalanzó contra uno de ellos, destrozándole la pierna. La noticia del último ataque canino se supo en todo el municipio, así que en días posteriores los habitantes dejaron de dar comida y agua a los perros callejeros. Tanta era la histeria, que las familias empezaban a tener miedo, hasta de sus propias mascotas. El perro, al percatarse de que nadie le ofrecía comida ni agua, se vio una necesidad de irrumpir en los puestos del mercado. Los locatarios le propinaban golpes con escobas y palos, sin embargo, esto no fue suficiente para acabar con sus fechorías. Días después empezó a meterse en los hogares y destrozar todo lo que encontraba a su paso. Algunos veían a Fulgencio en el perro, por lo que decidieron actuar de la misma manera, esto es, buscar al perro para lincharlo o para enviarlo al antirrábico. Así pues, pusieron varias trampas para que el perro se acercara y fuera atrapado. Días más tarde en el mercado, el perro se postró frente a un puesto de verduras y sin mayor provocación comenzó a destrozarlo. El dueño se percató y sin pensarlo, tomó un bat y empezó a palearlo. Uno y otro golpe fue asestado en el lomo del animal, quien respondía con feroces mordidas hasta que uno de los batazos le dio en la cabeza y no pudo moverse más. La gente se acercó para ver cómo el hombre acababa con el perro maldito. Al ver que ya no respiraba, se escucharon muchos aplausos y gritos de alegría. El terror se apoderó de los presentes cuando el perro se levantó lentamente sobre sus patas traseras. Con las delanteras comenzó a arrancarse el pellejo de la cara. Para sorpresa de todos, bajo aquella piel negra y peluda, apareció Fulgencio burlándose de todos. Poco a poco se despojó del cuerpo del perro y cuando terminó, se echó a correr ante la mirada atónita del pueblo. Nunca lo volvieron a ver y nadie supo cómo había ocurrido aquello. Lo cierto es que los perros del pueblo nunca volvieron a recibir el trato amable al que estaban acostumbrados, pues se creía que Fulgencio vivía en cada uno de ellos. El bebé diabólico. Hace muchos años, Soyla dio a luz a un hermoso bebé. Esperaba ansiosamente a su marido, quien era traiglero, y pasaba muy poco tiempo a su lado. La mujer tenía la esperanza que llegara para conocer a su hijo. Sin embargo, pasaron varias semanas después del alumbramiento y nada sabía de él. Los rumores acerca de un inminente abandono corrieron por todo Calera. La gente creía que el hombre se había encontrado a otra mujer. Por su parte, Soyla se encontraba muy triste y preocupada, pues el dinero se le acababa y muy pronto no tendría para alimentar a su bebé. Un buen día, un trailero llegó preguntando por Soyla. Las mujeres rápidamente la avisaron. La madre primeriza corrió hasta donde estaba el chofer. Este dijo ser un compañero de trabajo de su marido y que lamentaba mucho traer este tipo de noticias. Su esposo ha muerto. Hace casi un mes tuvo un accidente en la carretera. Fue trasladado al hospital, pero murió hace unos días. No se le avisó a tiempo porque estaba en calidad de desconocido y en un periodo de lucidez la nombró usted Día Calera. Soyla no soportó la noticia y se encerró varios días en su casa. Los vecinos solo escuchaban el llanto del bebé a todas horas. Las mujeres se compadecían ante esta situación y tocaban a la puerta para brindarle comida, así como leche para el niño. Una tarde se le vio salir con su hijo en brazos. Nadie imaginó la tragedia que embargaría el pueblo. Soyla caminó durante varias horas hasta que se detuvo junto al arroyo torrencial que cruza el municipio. Ahí, en un arranque de desesperación, arrojó al niño sin que nadie la viera. Al oscurecer regresó a su casa. Llevaba entre los brazos las mantas que envolvían al pequeño. Por lo tanto, la gente pensó que en verdad era el bebé quien horas más tarde murió de hambre y frío. Después de varios días, unos hombres que caminaban por el arroyo se percataron de un bulto que flotaba. Al acercarse, descubrieron que era el cuerpecito de un bebé. Se compadecieron del pequeño y lo sacaron para darle cristiana sepultura. La noticia del descubrimiento del cadáver de un bebé recorrió rápidamente cada rincón del municipio, por lo que sospechó de Soyla. La mujer se había suicidado y hasta el momento nadie había encontrado su cuerpo. Cuando las autoridades arribaron a su domicilio, se percataron que además de tener las marcas de la soga en el cuello, tenía unos colmillos. Meses después del hallazgo, varias personas aseguraron escuchar el llanto de un bebé en los alrededores del arroyo. Una tarde lluviosa, un hombre pasó corriendo por el lugar tratando de refugiarse de la lluvia. De entre todos los ruidos que se escuchaban, pudo distinguir precisamente el llanto de un bebé. Siguió la pista del lloriqueo y debajo de un árbol cubierto con hojas, halló a un niño. Lo levantó y le limpió el rostro para mirarlo. Se percató que era un bebé muy hermoso. ¡Qué niño tan chiquito y tan bonito! Sin embargo, al terminar de pronunciar esta frase, el bebé le contestó con voz de ultratumba. ¡No! ¡Mira! ¡Ya hasta tengo colmillos! El señor se asustó al ver los colmillos tan grandes y afilados, por lo que soltó al bebé. Y a pesar de la tormenta, salió corriendo hasta su casa. Preso del miedo, el hombre cayó enfermo, sufrió de fiebres constantes y delirios, por lo que al cabo de unos días murió. Cuenta la leyenda que el bebé de Zoila fue acogido por el diablo, quien lo cuida día y noche. Como consecuencia de esto, se cree que todo aquel que se tope con el niño, invariablemente morirá, pues a cambio de la protección satánica, el infante debe infundir el miedo en la población.